Compañeras, compañeros, vamos a hermanarnos, vamos a abrazarnos entre los brazos. Es una manifestación, es una más de las que venimos haciendo, anticipándonos a este momento que sabíamos que iba a llegar, a este momento de ajuste, y que ahora van en contra de nuestros jubilados. Pero que se entiende también que no es solo eso lo que se vota hoy, se votan también las medidas tributarias que van a favorecer a las grandes empresas, el desmedro de las pequeñas pymes. Y también se está analizando ahí en nuestro Senado la posibilidad que hoy también se vote el tema de las mutuales, donde cada mutual, las pequeñas mutuales de cada pueblo de nuestro país tenga que tributar ganancias, cosa que nunca ha existido. Están ajustando a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos tienen, en favor de los grandes monopolios internacionales, nacionales y de los que más tienen. Hoy una manifestación numerosa con la participación de distintos sectores. Sí, por cierto, sí. La gente está entendiendo de qué se trata esto. Hoy ya está entendiendo cada vez más. Se está dando cuenta por dónde viene el ajuste. Se está dando cuenta de qué es lo que son este tipo de gobiernos neoliberales que valen solo un solo fin. Sacarle los que menos tienen para favorecer a todos aquellos que más tienen. Entendemos que de parte del Gobierno Nacional se está apurando un proyecto que no tiene consenso social. Quedó demostrado ayer y quedó demostrado en el paro del 6 y quedó demostrado en las diferentes manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros queremos repudiar el accionar del Gobierno Nacional, de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que trata con la Gendarmería de garantizar el ajuste, que trata con la represión de garantizar el ajuste y sobre todo queremos repudiar que se trate de vulnerar a los sectores más, justamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los jubilados, como son nuestros niños, cuando el Gobierno Nacional le retira la retención a las megaminerías, a las multinacionales acá en la Argentina y quiere ajustar sobre los jubilados. Nosotros rechazamos de pleno la reforma. Nosotros hemos conformado al Frente Sindical y Social, que está conformado por la Federación Universitaria, CGT y CTA, todas las organizaciones que confluyen ahí, además de otras organizaciones, de muchas organizaciones sociales y culturales que también confluyeron en este frente, porque bueno, entendemos que las medidas que está llevando adelante el Gobierno Nacional son antipopulares, son de carácter regresivo y sobre todo están siendo de espaldas al pueblo. El panorama de parte nuestra es alentador en cuanto estamos ofreciendo resistencia, pero el panorama a nivel nacional es bastante desalentador. Creemos que, esperamos que esta ley no se apruebe con estas características que nos va a perjudicar, no solamente a los trabajadores, sino a los que ya están jubilados, porque acá les giran para atrás. Y también esperamos, y sabemos que tampoco va a ocurrir, pero los diputados que responden a Schiaretti no den quórum para que esta ley no salga. Pero es difícil, porque el mismo Schiaretti legisló, volviendo para atrás, un 82% móvil que tenían los docentes y los trabajadores de la provincia, que hacían un aporte mayor para tener ese 82% móvil, se lo redujo al 74, sobre un derecho ya adquirido. O sea, no es de extrañarse que Schiaretti hoy dé la orden como lo ha dado ya. Por ejemplo, el diputado Jay Llora, que es el que iba de cabeza de esta lista de Schiaretti, vaya a dar el quórum o a votar la ley, que creo que ellos ya están definidos que van a votar la ley directamente. O sea, van a traicionar a la gente de Córdoba que es la que lo brotó y a lo que ellos deben estar representando. ¿En el caso de los docentes universitarios hoy están realizando un paro? Hoy estamos de paro, con concentración acá en la plaza, que la concentración está siendo cada vez más numerosa, junto con el Frente Sindical y Social, junto con la Multisectorial, que hemos llamado a esta concentración. Que por suerte hemos podido organizarnos para poner una respuesta medianamente rápido, porque ellos vienen a una velocidad que no es fácil de alcanzar. Seguir adelante este proyecto de reforma, ¿cómo se vienen las medidas? ¿Cómo continuará? Vamos a ir profundizando la medida, estamos en plan de lucha y vamos a tratar de que esto no se lleve a cabo. No podemos olvidar y no podemos dejar de decir que el análisis que hay que hacer es complejo, hay que analizar las tres reformas que andan dando vuelta, porque una se enlaza con la otra, para que tenga éxito una hay que tocar la otra y para que ambas tengan éxito hay que tocar la tercera. Y lo que no podemos dejar de decir es que los disparadores de esta situación no solo ha sido el gobierno de Macri, sino que ha tenido la complicidad de 23 gobernadores que alegando derechos de intereses provinciales, que no entiendo cuáles son los intereses provinciales, excluyendo a los jubilados nacionales que viven dentro de esas provincias, son ellos los que pusieron en marcha este mecanismo, porque para conseguir mayor financiamiento para las provincias, fundamentalmente 65.000 millones de pesos para la Vidal, fueron los que decidieron que la plata había que sacarla del ANSES. Entonces ellos no se pueden hacer los tontos, hoy se está hablando de que la posibilidad de que este proyecto se transforme en ley depende de 20 y pico de diputados que responden a los gobernadores y que pueden llegar en el colmo de la hipocresía lo que en el lenguaje legislativo se dice van a votar con la cola. Es decir, van a decir que se oponen a la ley, pero se van a sentar dando quórum para que con una minoría pueda sacar la ley. Así que yo vuelvo a insistir, los responsables directos junto con Macri son los 23 gobernadores entre ellos, el gobernador de Córdoba, el señor Schiaretti. Ya tenemos en vísperas un despacho en el Senado para votar esta ley, que efectivamente es un avance, es un robo a los jubilados, es un retroceso en materia del sistema de seguridad social, la manera en cómo se direccionan y se redistribuyen los aportes que hacen los trabajadores. Hoy por hoy estamos hablando de una ley que le va a quitar de mínima 600 pesos para el mes de marzo a los jubilados y que debilita un sistema que tiene que ser cada vez más solidario y más redistributivo y que va, justamente, esta ley va en detrimento de eso, en detrimento de los trabajadores que hoy están jubilados que aportaron tantos años y de un montón de cuestiones que derivan de la caja de seguridad social que se van a ver perjudicadas, por lo tanto, el posicionamiento rotundo en contra de la Federación Universitaria junto con toda la organización y sindicato. Hay una cuestión simple por la cual, en lo personal, he trabajado toda mi vida, que es por lo que menos tienen. Hoy hablas de trabajadores jubilados, asignaciones universales, o sea, luchar por ellos, nada más que eso, digamos. No se puede sacar a los que menos tienen y sin tomar ninguna medida con situaciones de riqueza escandalosa que tiene el país. ¿Y esta reforma previsional se suma a otras políticas, a otras medidas que se están impulsando también desde el gobierno? Por eso, la línea que va teniendo, las medidas que se van tomando, en su mayoría están favoreciendo a los que más tienen y están perjudicando a los que menos tienen, por eso creo que todos tenemos que salir a la calle, porque de una forma u otra todos estamos perjudicados. Justamente desde la universidad suman su apoyo, su unión a otras instituciones, organizaciones sindicales. De la universidad las políticas siempre han sido de articulación, desde el consejo con los sectores, con todos los sectores, principalmente con aquellos sectores que no tienen acceso a algunas oportunidades, pero con todos los sectores, esa ha sido siempre la política que está teniendo esta gestión. Lo que me preocupa es que estamos muy mal, tengo 69 años, una mínima, a lo que yo escuchaba, digo, si los vas a sacar eso, qué tristeza, porque yo con 69, imaginate, tengo que pagar, tengo 900 de remedianos, me voy a ir a la farmacia, y estamos pasando muy mal. Me gustaría que ese señor se ponga la mano en el corazón y que piense por nuestros abuelos, por nuestros jubilados, que si él está tan bien con su familia, pero a nosotros los duele, que vamos a pasar una Navidad muy triste, en mi caso, porque no alcanza, no alcanza. Nosotros lo estamos movilizando por la ley de reforma que ha implantado el presidente, por los recortes salariales, ya que nosotros no ganamos nada, no tenemos ningún beneficio, por eso lo estamos manifestando. ¿Cuál es la situación que más le preocupa, algunos de los puntos que más son...? Los recortes salariales que los quiere hacer el presidente, por eso estamos acá manifestándolo. ¿Se han unificado con otros sectores, con algunos sindicatos, gremios? Tenemos el sindicato en lo que apoya el gremio de la sanidad. ¡Aplausos! ¡Los mur contrario! ¡Ap Toldos! ¡P Toldos mочir! ¡Ap ¡Gracias!